Pasamos a la región norte de nuestro país, donde moderadores de la comunidad del Rubio en San José de las Matas reclaman al gobierno la reconstrucción de las carreteras. Con estas y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen desde Santiago. Muy buenas noches, José Adriano, cuéntanos. Muchísimas gracias y muy buenas noches, efectivamente, residentes en la comunidad El Rubio, también en comunidades como Panano, entre otras, enclavadas en lo más alto de la sierra, en San José de las Matas, reclaman a las autoridades la construcción de carreteras y caminos vecinales de la zona, los cuales, según ellos, llevan décadas en mal estado. Y es que se han movilizado y las autoridades no han hecho caso, por lo que amenazan con realizar manifestaciones de protestas violentas de no ser escuchados sus reclamos. El problema es que han pasado todos los gobiernos de la República Dominicana, antes y después de Trujillo. Solamente se aparece lo político aquí cuando quieren el voto. Pero esta vez les vamos a dar una lección a ellos. No vamos a votar mientras no se haga la carretera primero. ¿Quién es el voto? Carretera primero. Estamos cansados de promesas de venir aquí a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer. Exigimos nuestra carretera y, como decían los compañeros, en el 2020 aquí nadie va a votar si no nos hacen nuestra carretera. Nosotros estamos haciendo esta pacífica, pero la próxima vamos a quemar goma y vamos a hacer de toda la vaina que la necesitamos. Resaltaron que hasta el desayuno escolar llega tarde o en motores por el mal estado de las principales pías de la zona. Y en otra información, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega aplazó para el martes 5 de noviembre el juicio de fondo que se le sigue al sacerdote Fray Miguel Florezán Ulloa, acusado de abuso sexual. El abogado de la parte demandante, así como la madre del joven que dice ser abusado sexualmente por el sacerdote, esperan por una sentencia ejemplar para poder resarcir el daño a este menor. No queda duda alguna de que habrá una condena ejemplar en contra de este sacerdote pederasta que deshonra a la iglesia, no solamente dominicana, a la orden de San Agustín, a la que respetamos, sino también a toda la grey católica en el mundo. Hoy ha sido para nosotros de mucha ayuda, porque se está haciendo justicia. Mi hijo hoy por fin pudo sacar todo su dolor, que es algo que yo quería, que era ante los jueces, ante los abogados. Dijera por todo el dolor que él ha pasado en estos últimos cuatro años. Durante el juicio de fondo se escucharon testimonios de la supuesta víctima, así como el intercambio de mensajes de textos con el sacerdote Fray Miguel Florezán Ulloa. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.